¿San Isidro es distinto? Sí Sí a la casa propia Sí al respeto por el rival Sí a la tradición Sí a fabricar acá Alguien le dijo que sí al hipódromo Sí a vivir tu identidad como se te cante Sí a un hospital Y sí a que hoy sean tres Sí a pagar menos impuestos a las ganancias Sí al turismo, sí a los museos, sí a la cultura Sí a cuidar el planeta, urgente la ley de humedales Sí a los árboles Sí a la igualdad Sí a la náutica, sí a las plazas Sí a arrancar las peleas de raíz y dialogar Alguien le dijo que sí a la educación Sí a la educación pública Sí a los grandes colegios y a las pequeñas promesas Sí a la ciencia argentina Sí a los espacios verdes Sí a las escapadas Sí a los semáforos Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo Sí a crecer Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a las cámaras Sí a volver a la cancha Sí a la seguridad Sí a sentirme más segura ¿Te animás a seguir diciendo que sí? Obvio que sí Sí Claro que sí ¿Sabes que sí? Sí Sí Re Yo Yo digo que sí Sí a la cámara Sí a la cámara Sí a la cámara